Baby, tú te sueltas cuando ves, yo sé que conmigo tú te atreves Raya a tu amiga pa' que también pruebes, haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos, amplificado yo sé La luna nos quiere ver, como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos, amplificado yo sé La luna nos quiere ver, como nos tocamos los tres Yo estoy puesto percillo, te busco en el perdida, le estoy a poner brillo Yo sé que tú quieres y no te atrevio, que te así se besan y me tocan en lo que guío O si quieres llegar al hotel, es lo que yo se envío Si la gana baila en la venta pa' tu voz Scooby Doo Pa 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 Baby, tú te sueltas cuando ves, yo sé que conmigo tú te atreves Raya a tu amiga pa' que también pruebes, haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos, amplificado yo sé La luna nos quiere ver, como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos, amplificado yo sé La luna nos quiere ver, como nos tocamos los tres No estoy puesto percillo, te busco en el perdida, le estoy a poner brillo Yo sé que tú quieres y no te atrevio, que tal si se besan y me tocan en lo que guío Tú si quieres llegarle al hotel, es lo que yo te envío Si la gata baila en la puta pa' tu rosts Si la gata baila en la puta pa' tu rosts Si la gata baila en la puta pa' tu y tu Pa 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 Scooby Doo Pa 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 Scooby Doo Pa 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 Scooby Doo Pa 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 Hey, ese es el es Y otra vez Y tú una paulera Y tú una pa 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 Gracias por ver el video.